I guess I'm learning Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Y aquí es cuando vamos a volver a pasar a nuestra tonalidad de Re menor Bueno, estoy tarareando el tema porque si intento pronunciar el inglés, cantarlo y seguir la letra, voy a empeorar mucho con el ukelele, ¿vale? Y seguro que muchos me decís, ¡Ah, Juancho, qué mal habla inglés, qué mal canta! Pues bueno, es que hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nos vamos a pasar otra vez a la tonalidad de Re menor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a meter ahí un Sol menor. Es decir, cuando estamos aquí... ¿Vale? Y ahora nos pasamos otra vez a Re menor, que entra un estribillo, que ya pues hacemos el ritmo de antes. The song must go on The song must go on Inside my heart is breaking Y volveríamos a hacer toda la ronda y el señor Brian May se marca un pedazo de solo. Podríamos indagar sobre cómo tocar ese... no ese solo, pero un solo para esta canción con el ukelele. Pero bueno, eso si queréis me lo dejáis en los comentarios. Y continuaría la canción. ¿Qué pasa después del solo? Que nos vamos de repente a una paranoia, nos vamos a un puente, un interludio que, bueno, vamos a usar otros acordes, fijaros. Nos vamos a un sol sostenido, ¿vale? De aquí nos vamos a un la sostenido, de aquí a un sol menor y de aquí a un do menor, ¿vale? Eso van a ser los cuatro acordes que vamos a utilizar en esta progresión, que es cuando dice lo de... ¿Vale? Y repetimos. Fijaros qué fácil de do menor al do, al sol sostenido. Vale, y ahora vienen dos notas que me volví auténticamente loco para conseguir saber qué carajo estaba tocando el señor Brian May. Fijaros, lo que tenemos que hacer es irnos aquí, que esta es la nota de mi, ¿vale? Y luego nos vamos a la segunda cuerda traste seis, ¿vale? Es decir, estamos tocando en la tercera cuerda traste cuatro, segunda cuerda traste seis, ¿vale? Y aquí es lo de I can fly, my friends. Fijaros que ahora con el meñique me voy aquí, dos trastes más abajo en la segunda cuerda. Y luego me voy a bajar el dedo uno del traste cuatro al traste cinco. ¿Vale? Y de aquí ya volveríamos al estribillo normal. Son más dos. Y vuelve a haber otro solo y ya se va quedando con la coda final. Y lo último que nos faltaría, ¿vale? Es decir, que se va a quedar enganchado al final del todo con él. Cuando dice lo de With The Soul o algo así. Bueno, lo he cantado por abajo, ¿vale? Pero habéis visto, o sea, al final, después del solo, justo cuando acaba el solo y llega a esta parte, pues nos vamos a quedar con... Repetimos. Bueno, espero que os hayáis podido enterar. A ver, voy a grabar un cover con guitarra y ukelele de este tema y, bueno, lo voy a publicar para que tengáis la referencia. También me voy a permitir, pues la verdad, me apetece mucho cantar la canción, pero soy consciente que a no ser que la ensaye muchísimo, pues me voy a equivocar. Bastante, ¿vale? Porque me tengo que aprender la letra. Entonces es por ello que en el cover voy a tocar por un lado el ukelele, por otro lado la guitarra, y por otro lado simplemente voy a cantar y hacer otras movidas. Lo vais a tener enseguida ese cover, espero que en unos poquitos días. Y no me resta más que decirte que si, bueno, si el tutorial se te ha quedado grande, quizás necesites el curso de ukelele para novatos de Karma Guitar. Claro, más aprovecha que dentro de poco voy a sacar ya el curso intermedio de ukelele. Y si quieres coger el nivel suficiente, pues estás a tiempo. Esta canción de Soumas Go On sería, desde luego, un nivel intermedio de ukelele por toda la complejidad que tenemos a nivel armónico. Y bueno, recuerda que estamos en la sanga de Karma Guitar, si quieres apoyar al Tito Karma. Y no me resta más que desearte que seas jodidamente feliz. Y en la ciudad te criaste rodeado de cobardes. Y es que en verdad fuiste el heredero de tierra de nadie. El más joven...